Estudió en la Escuela Nacional de S.A. Dramático donde conoce a el actor Carlos Perciaballe, con quien luego harían obras teatrales muy exitosas. En 1966 hizo su primer gran éxito con Help Valentino junto a Perciaballe, Eda Díaz y Nora Blay. El grupo fundó el estilo Café Concert Argentino realizando varios shows. Al disolverse, Gasaya y Perciaballe formaron durante años el dúo más exitoso y recordado del Café Concert Argentino, presentando espectáculos como La Mandarina a Pedal y otros. Más adelante llegando al año 1973 y durante varias temporadas, comienza a escribir y montar espectáculos de gran producción junto al actor y dramaturgo Enrique Pinti, como Pan y Circo, Gasaya Forexport, Gasaya 77. El Maipo es el Maipo y Gasaya es Gasaya. Gasaya en terapia intensiva. Maipo 100% Gasaya. Maipo Made in Gasaya. Gasaya es el Maipo y el Maipo es Gasaya. Los libretos eran de Pinti y la dirección de Gasaya. Fue una dupla con rotundo éxito durante más de 10 temporadas. En 1986 protagonizó la exitosa película Argentina Esperando la carroza, en donde hacía el papel de Mamá Cora, junto a China Zorrilla, Enrique Pinti, Juan Manuel Tenuta, Luis Brandoni, Mónica Villa y Betiana Blum. Años después incorporaría este personaje a la televisión convirtiéndola en un clásico referente, inevitable de su espiritualismo. También en los años 80 entró a la televisión, donde protagonizó sus propios programas. Y se quedó durante 13 años, haciendo los clásicos personajes de La Abuela, Flora, La Empleada Pública, Soledad, Inésita, Matilde, Barbara Don't Worry, Cacho, o Yolanda. En 1995 ganó el premio Martín Fierro de Oro correspondiente al año 1994. 1994. En 1989 ganó su primer premio Martín Fierro. De 1995 a 1997 su programa se llamó El Palacio de la Risa. Programa que se dijo que iba a ser emitido por Canal 9 pero finalmente se transmitió por ADC. Con la participación de Norma Pons y Roberto Carnaghi. Y guiones de Víctor Wolf y Hugo Fili. Durante esta época le dio cabida a numerosos humoristas desconocidos por aquel entonces en los medios como Carlos Parrilla y Atilio Veronelli. En el 98 pasó a llamarse «Gasalla en la tele». En el 2000 pasó a Canal 9 y se llamó simplemente «Gasalla». En el año 2000, el capocómico abandonó la televisión y se refugió en las salas teatrales. Recorrió el país haciendo giras con sus shows hasta 2004. En 2004 volvió con su clásico programa de televisión. Esta vez con el nombre de «Gasalla en pantalla» y sigue con sus clásicos personajes. Ganó el premio Martín Fierro 2004 a la «Mejor labor humorística» por sus apariciones como «La abuela» en el show de Susana Jiménez. En el 2006 regresa con «Clásicos 2», junto a la actriz Laura Sánchez, muy conocida en Uruguay por sus personajes humorísticos en Telecataplum y Plop. Un nuevo espectáculo presentado en el Teatro Nogaró de Punta del Este, Uruguay, desde diciembre de 2007 y hasta verano de 2008. Protagonizó, junto a Nito Artaza y Luciana Salazar, la obra cristina en el País de las Maravillas en el Teatro de Mar del Plata. Luego, durante el 2008 encabezó la revista «Maipo siempre maipo». Junto a Claudia Fernández y Ximena Capristo, celebrando los 100 años del Teatro Maipo de Buenos Aires. Durante parte de 2010, Antonio «Gasalla» trabajó en la televisión en el programa Susana Jiménez conducido por Susana Jiménez. «Gasalla» hace una participación especial con el personaje de «La abuela», una anciana que va a visitar a Susana y le cuenta sus anécdotas disparatadas y divertidas. El 15 de enero de 2009 estrenó, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, la obra «Más respeto que soy tu madre», de Hernán Casciari, donde interpreta a Mirtha Bertotti, un ama de casa de 52 años que debe lidiar con una familia disparatada. La Fundación Conex lo premió en 1981 y 1991 con el premio Conex de Platino como mejor humorista en TV y como mejor actor de variedades respectivamente. En 2001 obtuvo el diploma al mérito. En una nota para el programa «Intrusos» confesó haber creado el llamado «Conchero», prenda de vestir que utilizan las vedettes en el teatro. Dijo que primero comenzó haciéndolo con un corcho pero nadie lo quiso usar, hasta que llegó a hacerlo como se lo conoce actualmente. La primera en usar el conchero fue la actriz Cecilia Naroba, en una obra de Gasaya en el Maipo. En el 2012 formó parte del jurado de «Bailando por un sueño», segmento del programa «Showmatch» que conduce Marcelo Tinelli, junto a Carmen Barbieri, Moria Casan, Marcelo Polino, Aníbal Pachano y Flavio Mendoza. Además en el programa hizo los personajes de la abuela, Bárbara Don't Worry, Flora, la empleada pública, Soledad Dolores Solari y Mecha, la millonaria. En la temporada de verano 2013, estrenó en Buenos Aires Gasaya Nacional junto a Laura Sánchez y Sebastián Borràs, donde regresó con sus monólogos y personajes. Es hincha del club atlético Vélez Shardfield. ¡Gracias! ¡Gracias!